Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cosa de la policía, ahí no podemos hacer nada. Entonces, nosotros continuamos con el público, en ninguna parte nos pasa esto, pero aquí la policía dice una cosa y hay que acatarla. Mira, fue un problema que pasó desgraciadamente fuera de nuestro alcance afuera, ya ves los famosos pleitos que pasan afuera, y la policía determinó que era bastante peligroso. Claro, no, no, sí, definitivamente, yo me subí personalmente a explicarle a la gente que no era problema de la banda, que era una decisión de la policía que estaban tocando, pero, este, y a esa gente, a todos ahorita estamos, no sé si te diste cuenta, estamos entregando un boleto para futuras presentaciones a la gente. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.